Como una promesa Eres tú, así, así, eres tú Toda mi esperanza eres tú Eres tú Como lluvia fresca en mis manos Como fuerte brisa eres tú Eres tú, así, así, eres tú Eres tú Como el agua de mi puente Eres tú El fuego de mi hogar Algo así eres tú Como el fuego de mi hogar Algo así eres tú El vino de mi hogar El vino de mi hogar El vino de mi hogar Todo mi poema eres tú Eres tú Como una guitarra en la noche Todo mi horizonte eres tú Eres tú, así, así, eres tú Eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú El trigo de mi paz